Y vámonos a bailar una de las cumbias que estrenamos, una de las rolas especialmente para Dulce Juárez David, hasta que a toda la gente vale. República Sonidera TV, República Sonidera TV. Quiero que escuches esta rolota, algo con un corte colombiano dedicado especialmente para los buenos bailadores que hoy nos acompañan. Escucha los cueros, escucha el ruido, qué bonita rol especial para toda la banda cristalera de Tlaxcalacigo, para la pistomanía, Charlie Hernano y el famoso pistón, el dedo y el chimito. Tema para las cámaras que nos acompañan. Se llama... Cuando se... Cucu, cucumbia. Dice... Échale sabor. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cucu, cucumbia. Pero qué... Dice... Sabroso. Échale sabor. Cucu, cucumbia. Para inquietos de corazón. Pueblo, pasa, Charlie. Fuego, cico, cico. Siempre. Quiero papá famoso. Tome, buenas cuerdas. Nosotros de California. Así, así, así. Cuanto yo estaba allí. Yo cantaba Pallita. Pero chiste. Y somos la famosa. Y a mí quiere llamar. Y todo es la escala. Cucu, cucu, cucu. 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 Cucu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!